¿Qué soy capaz de crear? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué quiero lograr? Mis ideas esperan cobrar vida para ser compartidas. Y solo depende de mí hacerlas realidad. Porque hay muchas formas de hacer las cosas, pero solo hay una que sale de mí, y esa es única. Pero necesito de un ambiente y entorno adecuado, donde la pasión y el propósito se encuentran, donde los pensamientos se vuelvan tangibles, y donde entienda que es la acción lo que crea la grandeza. Porque la vida es una aventura creativa, y para compartir lo que aprendo de ella, necesito herramientas. ¿Y por eso? Estoy aquí.